Bien, el tema de hoy que vamos a tratar es caminos y redes, caminos y redes en el curso de posicionamiento matemático. Miren, el propósito del curso es cómo nosotros compartimos conexiones, o sea, de un individuo a un lugar. Para eso nosotros trabajamos con este tipo de conexiones. Una conexión es simétrica cuando es en doble sentido, o sea, cuando la conexión puede ser de subida como de bajada. Y luego la conexión puede ser asimétrica cuando solamente la conexión es en un solo sentido. Esas son las relaciones. Y por ejemplo, este es, vamos a hacer un ejemplo, esta es una red, y hay diferentes caminos y donde se ven las conexiones de tipo simétrica y asimétrica. Entonces nos van a dar este problema y el problema nos está condicionando, ¿no? Que tú dices de cuántas maneras diferentes puedes ir de B hasta F sin pasar dos veces por el mismo sitio, ¿no? Y cumpliendo con las reglas de estas conexiones. Entonces, el camino más directo de B hasta F sería este camino, ¿no? B, D y F. Las conexiones son simétricas, no hay problema. Entonces, un primer camino sería B, D y F. Otro camino sería, a partir de B, nos vamos a C, luego a E, luego hasta A, y finalmente llego a F. Otro camino sería, a partir de B, luego me voy a D, yo luego hasta A, y bajo hasta F. Entonces, son tres posibles caminos que, a simple vista, podemos encontrar. Ahora, nos podemos preguntar si habrá un cuarto camino, por ejemplo acá, ¿no? B, C, hasta A. Pero, acá la conexión, si ustedes se dan cuenta, es una conexión asimétrica. O sea, no me permite. Solamente yo puedo ir de A hasta C, pero no de C a A. Por lo tanto, no hay más caminos, ¿no? O maneras de llegar de B hasta F. Entonces, la respuesta sería, ¿de cuántas maneras puedo llegar? Solamente de tres maneras, ¿no? Entonces, este es un ejercicio tipo, donde nos dan una red, y nos ponen ciertas condiciones para llegar de un punto a otro punto. Entonces, muchas gracias por su atención, y continuaremos con más ejercicios de este tipo en la siguiente clase. Gracias.